hola a todos en este tutorial te voy a enseñar cómo invitar a todos tus amigos a un evento en el facebook primero vamos al google chrome en el google chrome entramos a nuestro facebook y vamos a la opción crear evento esperamos que cargue tenemos el evento que queremos crear y nos vamos acá a la opción invitar amigos esperemos que cargue todos nuestros amigos como nosotros sabemos bien en facebook solo no hay una opción de invitar uno por uno no hay una opción para invitar a todos tus amigos entonces aquí te voy a enseñar cómo primero fíjate en la barra de desplazamiento en esta barra de desplazamiento tiene que estar muy abajo hasta el tope para que se puedan ver todos tus amigos es lo primero que tienes que hacer tu primer paso para poder invitar a todos y como yo tengo un montón de amigos no esto va a demorar bueno una vez que esté la barra al tope y se muestre todos tus amigos vas a la barra de direcciones colocas llamas clip y dos puntos no te olvides esto de acá tienes que escribirlo no lo copies tienes que escribirlo y luego a continuación colocas este código que te lo voy a dar más abajo esto si lo puedes copiar y pegar lo copias y lo pegas y le das un enter esperas un rato si tienes una gran cantidad de amigos va a demorar como ves mientras estás dando cuenta estás seleccionando todos y ya está hasta acá seleccionó porque hasta ahí no me bajé si bajas toda la barra selecciona a todos tus amigos y de ahí lo pones guardar y listo bueno espero que te haya ayudado gracias